Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, la verdad que la semana está siendo bastante dura, aunque todos sabemos que en el fútbol suele haber bastantes baches de este tipo. Y bueno, lo único que nos preocupa ahora realmente es poder levantar todo esto. El equipo, pues bueno, al final sabemos que no lo estamos haciendo bien en el campo y lo que hay que hacer es trabajar y mejorar en mucho. Que se ve que el equipo nos cuesta, nos cuesta marcar, nos cuesta de vez en cuando defender y la verdad que cometemos errores que al final te cuestan partidos. Había muchas esperanzas en el grupo. Yo creo que todavía es pronto también de empezar a decir que si es grave o no. Al final yo creo que es un bache que es cierto que luego en el campo tampoco demostramos mucho. Y bueno, al final yo creo que a base de insistir y constancia yo creo que somos y tenemos plantilla para sacar todo esto adelante. Y lo que hay que hacer ahora es eso, estar unidos en los momentos difíciles y avanzar todos juntos. Creo que es estar todos unidos en el campo. Hay veces que, bueno, que algunas veces fallan los de arriba, otras veces los de atrás. Y yo creo que hay que encontrar, pues, estar unidos y juntos en el campo y, bueno, luego, pues, estar siempre, pues, querer ganar y querer, pues, hacer las cosas de la mejor manera posible. Sabemos que, bueno, al final cuando uno empieza perdiendo suele ser difícil de remontar y hay que saber estar y manejar esas situaciones, ¿no? De ir perdiendo y, bueno, querer empatar y querer, pues, ganar el partido. Bueno, yo creo que nos ha faltado suerte y también creo que nos falta algo más. Es cierto que al equipo le cuesta llegar ahí arriba. Creo que contra el Atlético hicimos pocos remates, pocos tiros y nos costó, ¿no? Sabemos, sabíamos también que el Atlético se siente a gusto ahí atrás, que realmente la segunda parte nos dejó jugar, pero nos dejó jugar porque realmente ellos lo querían, lo querían hacerlo así. Y se sentían muy cómodos ahí atrás y la verdad que, bueno, nosotros tenemos una buena plantilla para poder jugar y para poder atacar. Así que yo creo que lo que hay que hacer es insistir, trabajar más y seguro que los resultados llegarán. Siempre lo he dicho, cuando el equipo gana, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Creo que no es el momento de empezar a señalar a nadie. El míster hará todo lo posible para que el equipo pueda ganar, está claro, y el equipo lo que tiene que hacer también es demostrar en el campo. Creo que no hay que señalar a nadie. Aquí, como te he dicho, ganamos todos y perdemos todos. Así que, pues, aparte, sinceramente, yo nunca señalaré a nadie y no creo que es el momento de hacerlo. Creo que hemos estado en esta situación, creo que con Montagnier tampoco empezamos bien y al final mira el equipo, mira dónde terminó. Eso no quiere decir que este año terminemos en esas posiciones ni mucho menos, pero sé también dónde estamos, lo que hay que hacer y también es cierto que no hay que estar mirando siempre en lo que viene o en lo que va a pasar, sino que hay que parar esto ya y hay que empezar a sumar, que es lo que realmente a todos nos importa ahora mismo. No soy el adecuado para hablar, pero hay que saber controlarse. Son momentos muy difíciles en el campo que, bueno, al final no estás de acuerdo con el árbitro, no piensas así y, bueno, se te va de las manos. Pero, bueno, en ese momento realmente lo que me importaba era parar todo eso, que no hubiera más tarjetas, porque al final lo único que hacíamos era, pues, eso, lo que todos vimos, que se enfadara más el árbitro y, bueno, lo único que quería era apartar todo eso, que el árbitro, pues, que nos entendiera entre comillas y que nos dejara, pues, que nos comprendiera en ese momento. Hombre, cuando uno lleva ya unos cuantos años aquí y siendo titular al final es consciente de que, bueno, hay gente más veteran en el equipo, pero, bueno, en el campo te encuentras con que están como mucho dos y, bueno, en cierta parte es cuando realmente, pues, debes de estar, de enseñar y, bueno, como yo he aprendido de otros, pues, a la gente joven que está llegando ahora, pues, le tocará aprender de mí o de los veteranos que estén en el equipo, en el campo. Nunca me he metido, al final ya sabemos que cada afición es un mundo y, bueno, al final hay, decidirán los que tengan que decidir, nunca he opinado sobre ese tipo de cosas y, la verdad que, bueno, cada uno hará lo que tenga que hacer en el esto y, bueno, son cosas que yo nunca me he metido y no me metería, vamos. Bueno, yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Lo que hay que estar ahora es, pues, con el equipo, sabemos salir de estos baches y yo creo que todos sabemos que hay buena plantilla, lo único que queda es que demostremos en el campo y a partir de ahí yo creo que el aficionado nos entenderá y estará con nosotros en las buenas y en las malas. Sí, la verdad que he empezado bastante bien, es cierto que he tenido un par de lesiones que me han impedido seguir jugando todo y, bueno, lo único que pediría es eso, ¿no? Y lo que me importa es eso, ¿no? Que la gente, pues, entre comillas, nos entienda, tenga paciencia y, bueno, a partir de ahí, pues, a nosotros, pues, dedicarle todo el tiempo a esto y seguro que entre todos esto lo podremos sacar adelante. Hombre, yo creo que para ganar en ese campo y en cualquier campo hay que estar al 100% y además jugando fuera de casa. Como he dicho antes, contra el Granada estuvimos bien, así que a ver si podemos hacer un buen partido y, bueno, sabemos que las cosas no van a estar nada fácil, que el equipo tendrá que dar más que estos últimos partidos para poder puntuar y a partir de ahí yo creo que el equipo debe de ganar y debemos de empezar ya a sumar y ya a mirar todo esto de forma distinta. Bueno, sinceramente dije lo que dije, al final, si digo es por algo, pero está claro que todas las negociaciones llevan tiempo. Habrá muchas, pues, que haremos bastantes más veces y yo creo que, como en todas las negociaciones, yo creo que suele haber, pues, rifirrafes o, al final yo creo que son cosas normales que pasan y, bueno, todos nos, creo que al final nos entenderemos y llevaremos esto al sitio en el que queremos que todos llevar y, bueno, yo creo que no habrá ningún problema y, bueno, pero, como te he dicho, lo que realmente me interesa ahora mismo es levantar todo esto.